Amados amigos y hermanos, sean bienvenidos a la Mesa del Señor, donde hemos de recibir nuestra cápsula de fuerza espiritual el día de hoy. Y justamente se nos dice en nuestra lectura de hoy, el título es, Las fuerzas son un talento que viene de Dios. Así que vamos a orar primero antes de leer y de comentar sobre el texto bíblico que nos toca para hoy. Oremos. Amante Padre y Dios nuestro, qué bueno es acercarnos a ti en esta hora para agradecerte tus múltiples bendiciones. Los regalos que a diario nos concedes son muestras de tu amor, de tu cuidado para con nosotros. Y Señor, en este momento en que hemos de abrir tu palabra para meditar en ella, pedimos que esta llegue a ser parte de nosotros, que nos fortalezca, que nos llene de ánimo para seguir adelante en esta vida que tú has tenido a bien concedernos. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas y bendícenos en este momento juntos que hemos de pasar meditando en tu palabra. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre precioso de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Para él sea gloria y honra hoy y siempre. Amén. El texto bíblico para hoy, 23 de abril, se encuentra en Proverbios 24.5 y dice El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, el hombre instruido. Proverbios 24.5 Y la lectura lleva por título, Las fuerzas son un talento. Debemos amar a Dios no sólo con todo el corazón, el entendimiento y el alma, sino con toda la fuerza que Él nos da. Esto implica el uso pleno e inteligente de las facultades físicas. Fue Cristo quien dio todas las indicaciones con respecto a la edificación del Templo de Salomón. Aquel que en su vida terrenal trabajara como carpintero en la aldea de Nazaret, fue el arquitecto celestial que trazó el plan del sagrado edificio en el cual había de honrarse su nombre. Todas las buenas invenciones y progresos tienen su fuente en el que es maravilloso en consejo y grande en sabiduría. Su poder sobre los nervios y los músculos su conocimiento del delicado organismo humano no es otra cosa que la sabiduría del poder divino que ha empleado en favor de los que sufren. La destreza con la cual el carpintero usa el martillo, la fuerza con que el herrero hace sonar el yunque, todas provienen de Dios. Él ha dotado a los hombres de talentos y espera que acudan a Él en procura de consejo. La religión de la Biblia ha de entretejerse con todo lo que hacemos o decimos. Los agentes divinos y humanos han de estar unidos en todas las actividades humanas, en las labores mecánicas, en las agrícolas, en las empresas comerciales y científicas. Es tan esencial hacer la voluntad de Dios cuando se construye un edificio como cuando se toma parte en un servicio religioso. Del profeta Daniel sabemos que aun cuando todas sus transacciones comerciales eran sometidas al más minucioso examen, no se podía hallar en él ni una falta o error. Él fue un ejemplo de lo que puede ser todo hombre de negocios. Su historia muestra lo que puede realizar una persona que consagra la fuerza del cerebro, los huesos y los músculos del corazón y la vida al servicio de Dios. Amén. ¡Qué meditación tan importante la de hoy! Dios nos dio el delicado y maravilloso mecanismo del cuerpo humano, esta maravilla que Dios creó. Y Él nos da indicaciones de cómo cuidarla, cómo proteger esta máquina viviente que tiene la facultad, si la tratamos bien, de sanarse a sí misma. ¡Qué maravilla! La fuerza viene de Dios, pero el talento tiene que cultivarse. No sólo el intelecto, no sólo lo espiritual, el espíritu, pero también lo físico, como aprendimos hoy. Y esto requiere ejercicio, requiere buena alimentación, esto requiere que tengamos el descanso adecuado, pero también el estar al aire libre, el respirar profundamente aire puro, el recibir los rayos del sol, el beber el agua pura que limpia nuestro organismo. Todo esto es importante en el cuidado de nuestro cuerpo. Dios nos da la fuerza. De nosotros depende que la usemos para su gloria. Vamos a orar. Amante Dios, hoy hemos aprendido que Tú eres el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Ayúdanos a apreciar los tesoros que Tú nos has concedido, como son nuestro maravilloso organismo físico, como es el tiempo que Tú nos concedes y la fuerza, y las usemos en Tu servicio. Señor, enséñanos cómo glorificarte para que en todo lo que hagamos, aún en los negocios comerciales, aún en los trabajos que nos toque realizar, glorifiquemos Tu nombre. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. El texto bíblico para hoy son palabras del Señor Jesús con el cual hemos de terminar. Y está en Mateo 9, 29. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Amén. 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 Y en el acuña ingresa con toda candidez, porque es mi mente placa y añela la sensidez. Y en el acuña ingresa con toda candidez, porque es mi mente placa y añela la sensidez. Y en el acuña ingresa con toda candidez, porque es mi mente placa y añela la sensidez. Y quieras tú a mi alma, brinda el corazón. Y en el acuña ingresa con toda candidez, porque es mi mente placa y añela la sensidez. Y en el acuña ingresa con toda candidez. Y en el acuña ingresa con toda candidez, porque es mi mente placa y añela la sensidez. Y en el acuña ingresa con toda candidez, porque es mi mente placa y añela la sensidez. En el acuña ingresa con toda candidez, porque es mi mente placa y añela la sensidez. Y en el acuña ingresa con toda candidez, porque es mi mente placa y añela la sensidez.